Bueno, qué complicado es esto, de verdad que es que intento sacar el vídeo antes, pero es que me está haciendo imposible porque tengo unas semanas bastante duras. Pero bueno, antes de empezar, quería recordarles que el día 14 de marzo ya acabamos con los hexagramas diarios. Ya lo dije en el grupo de Telegram que cuando llegásemos a 64 hexagramas iba a darles las pautas para que ustedes mismos saquen el hexagrama y que puedan seguir con esta práctica por su cuenta. Como ya saben, pues esto yo lo empecé a compartir porque en realidad iba a realizar esta práctica para mí y pensé que iba a ser interesante para todos también. Pero es que yo ahora necesito seguir con esta práctica y mi intimidad, para mí misma. Y ahora pues les animo a que después de esto pues continúen ustedes. Bueno, vamos a lo que toca. Hoy tenemos, ¿qué tenemos? Miren, serpiente de tierra. No le hagan caso a esta parte que pone aquí de Basí porque no estamos energéticamente en el año del tigre. Porque ayer ya varios de ustedes que son tigre, incluso me lo confirmaron en los comentarios del vídeo de ayer, que estamos ya en el mes del conejo. Ok, ¿esto qué nos trae en el día? Pues que es el momento de actuar. Este día es perfecto para dar un gran paso adelante en tus proyectos, en tus deseos, con esta serpiente de tierra, tanto en el ámbito laboral como en el personal. Y hay que aprovecharlo porque gracias a esta potente energía de la serpiente, tu atractivo, tu carisma, están como en su máximo esplendor. Y esto te puede abrir puertas a nuevas posibilidades. Tenemos esta combinación del elemento tierra con la astuta serpiente. Y esto nos crea un terreno muy fértil para que tus sueños se puedan materializar. Este elemento, el de la tierra, pues ya sabemos que es conocido por su pragmatismo, por su capacidad para nutrir y es clave para quienes tienen grandes metas. Y para quienes, sobre todo quienes están dispuestos a trabajar duro para conseguir esas grandes metas. Hoy, la serpiente, el búfalo o el buey, el gallo y también en cierta medida el mono, tienen una oportunidad muy única de dirigir el rumbo de este día hacia los objetivos. Así que aprovecha esta energía para avanzar hacia lo que tú deseas y tener confianza y determinación. Porque como no podía ser de otra manera, el hexagrama también nos cuenta esto. Tenemos el hexagrama 34, el poder de lo grande. Arriba el trueno y abajo el cielo. Tenemos al trueno sobre el cielo. Y en el dictamen nos dice el poder de lo grande. Es propicia la perseverancia. De nuevo, perseverancia. ¿Qué significa esto? Este hexagrama nos está hablando sobre el ascenso de la fuerza, la influencia, con cuatro líneas fuertes moviéndose hacia arriba. Esto está indicando como un periodo de crecimiento y de expansión. Sin embargo, viene también con una advertencia. No basta con tener poder. Es crucial usarlo de una manera que sea justa y evitar el abuso del mismo. Y la clave está en actuar con principios que sean éticos y morales firmes. Incluso cuando se tiene un gran poder. Es un recordatorio de que el verdadero poder debe ir acompañado de responsabilidad y justicia. Y no debe usarse de forma imprudente o sin considerar las consecuencias. La imagen del trueno que está ahí resonando en el cielo, esto simboliza un gran poder. Posee una magnitud inmensa. Y entonces también en este hexagrama se recalca que ese poder reside en usar la influencia de una manera responsable, de una manera justa. Una persona que sea íntegra, incluso con mucho poder, se va a mantener fiel a lo correcto y no se va a desviar de ese camino de la ética y moral. Es que ambos trigramas primarios en este hexagrama son símbolos de mucha fuerza. Es una influencia y una expansión que no se puede detener. Pero la desmesura es la otra cara de la moneda. Entonces ten mucha conciencia a la hora de interactuar con los demás. Porque puede ser probable que uses el poder que has adquirido, ya sea por casualidad o por tus logros previos. Y uses ese poder de una forma no muy considerada. Y esto te puede llevar a resultados negativos. Este hexagrama nos dice que tenemos como al viento en nuestras espaldas. Es decir, que tenemos al viento a favor para ir hacia adelante. El viento está facilitándonos ese avance. Sin embargo, las manifestaciones de fuerza que hagamos, ya sean nuestras palabras o lo que sea, la agresión, la insistencia muy obstinada en tus derechos, la falta de tolerancia con respecto a ciertas debilidades en los demás, etc. Esto va a causar reacciones impulsivas, conflictos con tu entorno y también, al final, la desgracia. Por lo tanto, la pregunta clave en esta situación es si tus acciones, incluso lo que verbalizas, lo que piensas, lo que tú dices, si tu conducta son las correctas y si tus objetivos se justifican moralmente. Es posible que seas el centro de atención durante este periodo y que tus palabras tengan también un fuerte impacto en tu entorno. Así que sé muy consciente con lo que dices. Sin embargo, debes tener en cuenta la corrección moral en tus acciones. No olvidarte de eso. El poder por sí solo no debe ser el último fin y es crucial que se utilice todo ese poder en nombre de la justicia. Es necesario actuar con mucha prudencia, con ética y especialmente en todas esas áreas que son más críticas entre interacciones humanas, como pueden ser las finanzas, los sentimientos, la autoridad, las relaciones íntimas. Cualquier desvío que tengas, por pequeñito que sea, de este comportamiento ético, puede tener unas repercusiones duraderas y generar desorden. Así que hoy es un día para rendirnos a ese poder de lo grande, pero sin olvidarnos de la moral. No se olviden tampoco de pasar por el grupo de Telegram para que puedan ver los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y las gemas interesantes para el día de hoy. Comenten, compartan y suscríbanse al canal que es gratis. Nos vemos mañana. Chao.